Diosito, perdóname por entrar aquí a coger algo ajeno, pero tú sabes que yo no soy así. Mi abuelita me ha educado muy bien y yo solo quiero hacerle su cumpleaños. Ay, ¿qué estoy haciendo? Mi abuelita me ha dicho que no debo coger nada que no sea mío. Perdóname, Diosito, por entrar aquí a coger algo ajeno, pero yo solo quiero hacerle feliz a mi abuelita por tan solo un día. Y ahora está el guardia. Voy a caminar despacio hasta la puerta y luego voy a correr. De seguro no me va a alcanzar. Ay, niña, ¿puedo abrir tu bolsa? Ábrela, por favor. ¿Y para qué quieres que la abra? Si yo no tengo nada ahí. Niña, no te la voy a repetir dos veces. Ábrela, por favor. Necesito ver qué llevas dentro. Está bien, señor. La voy a abrir. Niña, niña, niña. Niña, niña, niña. Abuelita, abuelita, ya llegué. Mi hijita linda, ¿pero qué pasó? ¿Por qué llegas tan cansada? Parece que te estuvieran siguiendo. No es nada, abuelita, sino que vine corriendo para ver cómo sigues y saber que estás bien. Tan hermosa, mi niña. Eres un ángel para mí. Yo no sé qué haría sin ti. Gracias por cuidarme tanto. No te preocupes, abuelita. Yo te cuido como tú me cuidaste cuando mis papás fallecieron. Y siempre te cuidaré, mi amor. Aunque esté viejita y no pueda moverme de esta silla, yo siempre te cuidaré. Gracias, abuelita. Mira cómo se acercan tus cumpleaños y quiero celebrar tu día. Pero, ¿cómo vas a hacer eso, mi niña? Si no tenemos ni para la comida, mucho menos para hacer un cumpleaños. No te preocupes, mi amor, por eso. Eso no es necesario. No importa lo que tenga que hacer, abuelita. Yo voy a celebrar tus cumpleaños por ser la mejor abuelita del mundo. Eres tan terca, mi niña. Eres igualita a tu mamá. ¿Cómo me la recuerdas? Abuelita, voy a dejar mi mochila. Ya, mijita, aquí te espero. Tengo que buscar la manera de hacer el cumpleaños a mi abuelita, pero no iré a coger lo que no es mío. Mejor iré a buscar trabajo. No, 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 no Dios, esta será la última vez que hago esto Condéname si es que no tengo perdón Pero no voy a dejar sin celebrar el cumpleaños de mi abuelita Ella ha dado todo por mí y yo no puedo dar menos por ella Ey niña, otra vez tú aquí, pero esta vez ya no te vas a salir con la tuya Ahora saca todas las cosas y ponlas en el suelo Señor, por favor, no me haga daño, yo solo quiero ayudarle a mi abuelita Cállate niña tera, ahora te voy a llevar con el dueño para que te metan a la cárcel Porque ahí es donde debes estar, metiche, camina No, por favor señor, yo puedo hacer todo lo que usted me pida No, no me veas con tus lloriqueos, ahora mismo te voy a llevar con el dueño Vamos, camina No, por favor Don David, ¿cómo está? Esta es la niña la que se llevó las cosas ese día, la que se fue corriendo Pero hoy la atrapé Usted me dice, ¿qué hacemos con ella? Déjamela nomás, yo voy a conversar con ella Si más bien sigue revisando la bodega, por favor Como usted diga, don David, pero eso sí le digo Tenga mucho cuidado con la niña, no se le vaya a llevar algo de la tienda Yo no soy ladrona, perdóneme, por favor Yo puedo explicar todo, pero no me haga daño Tranquila, mi hija, nadie te va a hacer daño Dime, ¿cómo te llamas? Mucho gusto señor, mi nombre es Doménica y vivo con mi abuelita que se llama Carmen Mira, tranquilita, que nadie te va a hacer daño Pero ahora sí, cuéntame ¿Qué hiciste y por qué lo hiciste? Pero no me mientas, que a mí no me gustan esas cosas Ayer yo cogí algunas cosas de su tienda y me fui corriendo El señor casi me alcanzó, pero yo pude correr más rápido que él Yo hoy salí a buscar trabajo, pero nadie me lo quiso dar Todos me decían que yo era muy pequeña y que no servía para nada aún Y por eso hoy vine otra vez a cogerme las cosas que necesitaba Para hacerse su fiestita de cumpleaños a mi abuelita Mira Doménica, nada justifica las cosas que haces porque son malas No debes tomar nada que no sea tuyo Imagínate que si tu abuelita lo supiera, se va a poner muy triste No le va a gustar que su nieta ande cogiendo cosas ajenas Perdóneme señor, por favor, yo nunca he hecho esto Y nunca más lo volveré a hacer Todo lo que hice fue pensando en mi abuelita Y tiene razón, mi abuelita siempre me ha dicho que no debo coger cosas que no sean mías Promete que no lo vas a hacer nunca más Porque es mejor pedir y no coger las cosas ajenas Tiene razón señor, yo puedo pagar todo, solo déjeme trabajar Yo puedo limpiar su piso, barrer, lo que sea Ya olvídalo Doménica, no ha pasado nada Más bien te voy a ayudar, te voy a llevar a tu casa Me gustaría conocer a tu abuelita, ¿puedo? Si claro, con mucho gusto Pero una vez más, perdóneme Y no le voy a decir nada a mi abuelita No quiero que se decepcione de mi Y le prometo que nunca más volveré a hacer lo que hice No te preocupes, no ha pasado nada Más bien vamos Si vamos Entonces que don David, ¿llamo a la policía? Mira, no vas a hacer nada que yo no te pida Vas bien, haz algo mejor Consíguete una bolsita y ayuda a la niña Y que recoja todo lo que quiera Acompáñala, por favor Está bien, como se diga Coge todo lo que tú quieras Gracias por ver el video Amorita, ya llegué Vigita, ¿dónde te quedaste? Me tenías muy preocupada Mira, él es el señor David Se vino conmigo porque quería conocerte Pero para qué invitaste a tan elegante señor Si no tenemos que ofrecerle Ni siquiera donde sentarse No se preocupe señora, mucho gusto Mi nombre es David Zambrano Dominica me ha contado muchísimo sobre usted y sobre su enfermedad La verdad que tiene una niña muy valiente Sí, ella es mi vida señor Yo no sé qué sería de mi vida Si algún día me llegara a faltar Tiene un ángel al lado suyo mi señora Ella la ama tanto como usted a ella Tal es así que me ha comentado que es capaz de hacer Lo que sea Por verla a usted feliz Fue a buscar trabajo a mi comisariato Mi hijita Muchas gracias por cuidarme tanto Te amo mucho Señora, yo tengo una contribución para usted Vamos Dominica a traer los víveres Que dejamos en el carro Vamos Muchas gracias señor ¿Ya volvemos? Ya Mira Dominica Tengo algo más para ti Yo pensé que me estabas mintiendo Pero veo que eres una niña con un gran corazón Y ahora que he visto así a tu abuelita Te voy a ayudar ¿Qué tal si le hacemos la fiesta de su cumpleaños? La hacemos los dos Va a ser una sorpresa En serio señor Muchas gracias Dios se lo ha de pagar Ay, hijita No, no No es nada Mira, tú y tu abuelita se merecen esto y mucho más Vamos a darle las sorpresas Mil gracias señor Gracias Diosito Por ponerme al señor David en mi camino Te prometo que me voy a portar bien siempre Vamos ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo, bravo! 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 Señor David, le agradezco mucho por haberme ayudado a preparar todo esto para mi abuelita. Gracias, Dios mío. Por regalarme a mi nietita, que es más que mi hija. Y muchas gracias, señores. Usted es una gran persona. No tienen nada que agradecerme. Me siento inmensamente feliz por haberles ayudado. Es más, viendo ese amor que se tiene, ustedes he decidido ayudarles. De ahora en adelante no les va a faltar absolutamente nada. Sus medicinas, tu vestimenta, todo lo que sea necesario y para tus estudios también. Abuelita, muerde el pastel. ¡Eso, que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! ¡Que muerde el pastel! Por esa razón, amalos, cuídalos, protégelos y procura hacerlos sonreír hasta su último día de vida.